Estambul, 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 saldrá de inmediato a Ankara. ¿Va a Estambul? Estambul, sí. Puede comprar su boleto ahí, señora, saldrá en una hora. Estambul, 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 saldrá pronto. Estambul, Ankara, Estambul, Estambul. Estambul, Estambul, Ankara, saldrá en unos momentos. Estambul, Ankara, Estambul. Estambul, Estambul, Estambul. Boletos, boletos a Estambul, compre sus boletos. Hola, señor Fikret. Oh, Fikret, amigo, qué gusto. No puedo decir lo mismo, Adem. ¿Podemos hablar? Claro, hablemos. Vamos a la oficina andando. Estambul, 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 compre sus boletos. Estambul, Estambul. ¿Qué te pido? ¿Té, café, cualquier otra cosa? No quiero nada. Toma asiento. Siéntate, por favor. ¿Qué sucede? ¿Hay algún problema? No se trata de la cena de anoche, ¿verdad? Hice algo grosero. A veces no tengo tacto al hablar, lo siento mucho, yo... No, no es eso. Pero la verdad, supe algo después y me molestó un poco. ¿Cómo qué? Por ejemplo, que no me dijiste que estábamos en el mismo negocio. Tampoco cómo creció tu negocio tan rápido. Nadie sabe lo que estabas haciendo hace diez años, Adem. Me investigaste, ¿verdad? Bueno. Fikret Borán tenía que hacerlo. Te había dicho antes que soy un hombre que confía mucho en el instinto. Me gusta tomar riesgos. Es decir, si juego mucho, gano mucho. ¿Lo entiendes, verdad? No sé, tal vez tuve suerte en el negocio. Digamos que es verdad. ¿Y cómo explicas por qué participaste en la licitación mientras éramos los únicos en hacerlo? Y en el último minuto. Mi hermano tenía mucha curiosidad de esto. Y tiene razón. Bien, entiendo cuál es el problema. Eso fue una gran sorpresa para mí. De verdad. Descubrí que tú eras parte de esto después de haber participado en la licitación. Espera. Cadir, ¿puedes venir, por favor? Diga, señor. Cadir, llama al abogado ahora. Nos retiramos de la licitación. ¿Qué dices? Sí, mira, yo quiero formar parte de este sector pacíficamente. ¿Lo comprendes? Y no está bien si seguimos luchando de esta forma. Ahora tú y yo somos rivales, lo sé, pero también somos amigos. Y si nos vamos a convertir en enemigos por una oferta, sí, no tiene sentido. ¡Vamos! ¿Tú qué haces ahí? De acuerdo, señor. Ya no hay problema, ¿verdad? Espera un minuto. ¿De verdad te quisiste retirar de la oferta? ¡Cadir! Cadir, ¿nos retiramos de la oferta, sí o no? Así es, señor. ¿Lo ves? Eres un hombre muy interesante. ¿De verdad? Bueno, me voy. No, no, espera. Voy a pedirte té o café. No, no es necesario. Bueno, entendí. Está bien, está bien. El té no será suficiente para nosotros. Salgamos a tomar algo. De acuerdo. Señor. ¿De verdad nos retiramos de una licitación de millones? Cadir, ve y encuentra al dueño de la tierra que está en la licitación y cómprala. ¿Pero por qué? Solo haz lo que te dije, amigo. Vamos. Como nos retiramos de la licitación, el señor Farouk tendrá que tratar eso con nosotros. Adelante. Hermano. Hola, hermano. Bueno, fui a hablar de la licitación. Hablé con Adem. Retiró su oferta. ¿En verdad? En serio. Si sabes lo que estás diciéndome. Se retiró de una oferta millonaria solo así. Es difícil de creer, hermano. Hermano, ¿no hiciste lo mismo que con Asim? ¿No lo amenazaste con un arma? Hermano, ¿de verdad es lo único que esperas de mí? ¿Acaso soy gánse? Farouk. Ay, perdón, interrumpí. Perdón, estaban hablando. No, no, ven, siéntate. No, no es necesario. Estoy bien. ¿Algún problema? No, no es nada. Digo, sucedió algo, pero no importa. Es decir, sí importa, pero no tenemos que hablar de eso en este momento. Hablaremos más tarde porque hay mucho tiempo. Te ves algo ansiosa. ¿Podrías esperarnos un minuto? Está bien, más tarde. Si quieres, yo me salgo. Fikret, por favor. Está bien, hablaremos después. Nos vemos luego. Te molesté, lo siento. Te veré más tarde. Hasta luego. No puedo. ¿Cómo esperaré hasta la noche para decirle? Háblame de eso desde el principio. No hay nada que decir. Fui a verlo y le pregunté por qué participó en la licitación y me lo explicó sinceramente. No sabía que participábamos. Le dije que estábamos incómodos y se retiró. Eso te deja tranquilo ahora, ¿no es verdad? Al contrario. Tengo más dudas. ¿Cómo sucedió tal cosa? ¿Este hombre está loco o finge ser bien intencionado? ¿Qué pasa? Te entiendo muy bien, hermano. No tienes un problema con Adem, lo tienes conmigo. No valgo nada, no importa lo que haga, pero sabes una cosa, no me importa. Adem, lo tienes conmigo.